Y vecinos de la Villa América del Sur en Maipú viven desde hace seis meses rodeados de calles inundadas por una filtración de aguas hervidas. La empresa sanitaria de propiedad municipal no escuchó sus reclamos hasta que los afectados denunciaron esta situación a nuestro canal. Esta mañana el alcalde se comprometió a una solución. ¿Por qué tiene que suceder esto para que usted esté aquí con nosotros, el señor alcalde de Maipú? ¿Por qué tuvimos que pasar todo dos veces con estos olores y con todo lo demás que se ha dicho para que usted esté aquí, que haya venido a la televisión y para que usted ahora diga se va a arreglar en un lapso que siguió de dos meses? Es la indignación de la señora Margarita, una de las vecinas del pasaje Lima, que le reclama al alcalde de Maipú la tardía solución a un problema que se arrastra desde octubre del año pasado. Y es que este es el panorama que día a día deben soportar los vecinos de la Villa América del Sur, calles inundadas con aguas hervidas y con un olor insoportable que se acentuó aún más durante el verano. El agua, si usted la mueve, si hay cosas que vayan para el otro lado, el agua se estanca, la mugre se va juntando y van causando malos olores. La verdad es que se han demorado demasiado, porque los vecinos de Lima están como de octubre, nosotros tuvimos como seis meses en el pasaje Cusco y ahora volvió a aparecer en el Cusco como usted firmó otra filtración. Reclamos que se extienden desde hace más de seis meses sin ningún tipo de respuesta, por eso esta mañana la paciencia se acabó. Y pasaron cuantos meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vamos para abril, vamos para siete meses, que tuvimos que pasar con toda esta inmundicia, con todos estos olores. Tiene toda la razón la señora con su molestia, aquí, como bien decía, es un error inexcusable, no puede ser que no suceda esto. Nosotros tenemos un servicio de reclamo que tiene que funcionar, no funcionó en este caso. Tenemos un servicio de estar en terreno semanalmente, en distintos lados, no habíamos estado, como bien dice la señora Cata, en lo personal. Pero aquí lo más importante, lo más importante es que hemos tomado las medidas para que esto no se nos repita. Responsable de esta situación es la Dirección Municipal de Agua Potable, por eso el Edil de Maipú reconoció el error y señaló que ya se están tomando las medidas para solucionar el problema. Lo que tiene que ver con esta calle ya, se inició una de las mantenciones, hay que hacer la otra, nos vamos a morar del orden de 60 días en toda la comuna. Compromiso que los vecinos esperan se concrete a la brevedad para así terminar con esta situación que no nos deja vivir tranquilos.